Y en este viernes tenemos unos invitados de lujo, un grupazo súper creativo, ellos son calor norteño. Ustedes se acuerdan de ellos, por supuesto, interpretando la famosa parodia de Tengo un sentimiento de Black Eyed Peas, que lo lanzó, ahora sí que al estrieto. Esos muchachos antes nos hablaban, ahora ya son famosos, ya no quieren ni venir. ¿Cómo están? Alex, Víctor, líderes de la banda. ¿Cómo les ha ido, con más de tres millones de visitas en sus videos, etcétera, etcétera? Fíjate que muy contentos, muy agradecidos por la invitación, están muy sorprendidos por la respuesta del público. Ya ahora sí, con un plan de trabajo aquí en Estados Unidos, empezando por algunos estados, entonces ya muy pronto nos van a ver en algunos conciertos abriendo grupos reconocidos. Claro, y vale la pena que la gente de San Diego, de Tijuana, de la región que ya los conoce, pues que les digan a sus familiares, a sus amigos de otros lugares, oye, para allá va Calor Norteño, ya son famosísimos, tienen videos y parodias de artistas y de canciones ¿cómo? Black Eyed Peas, Side, de la de Game of Style. ¿En serio? También ya. ¿A poco también bailan el Game of Style? No lo bailamos, pero ya también pasó también por las armas también. Y a quién se le ocurre tanta, no iba a decir tanta cosa, pero es que realmente son muy creativos con sus letras. ¿Quién es el artista? ¿Lo hacen en conjunto? ¿Cómo sucede? Todos, todos ponemos ideas y eso es lo que sale. El resultado son estas cosas locas que hacemos. ¿Oye, todavía se dejan contratar ahí en esos números? ¿Todavía pueden ir a fiestas? Yo los he visto en fiestas privadas. Como cualquier otro grupo, de verdad, sea contratación privada, adelante. ¿Planes de disco? ¿Ya lo sacaron? ¿Están por sacarlo? En marzo, precisamente cuando empezamos la gira, el plan de trabajo es a partir de marzo vamos a ya darlo a conocer y en algunos lugares a la venta. ¿Alguna vez pensaron que la cena de una parodia de una canción famosa los llevara hasta donde están ahorita y es lo que van a empezar, que realmente es el comienzo de su carrera? No, la verdad no, como empezó como un juego esta canción, la de Black Eyed Peas, empezó como un juego. Jamás pensamos que nos iba a abrir las puertas internacionalmente porque íbamos a empezar acá en Estados Unidos. Por cierto, que ahora recuerdo dijiste que cuando llegáramos a venir ibas a bailar esa canción. Bueno, vamos a bailar, ¿a qué nos van a interpretar? ¿Van a tocar esa hora? Claro que sí. Ni modo, a bailar. A ver, ya no, o Diana o una de ustedes va a bailar conmigo. Tengo un sentimiento. Ya está, vamos a escuchar a Calón Orteño. Ah, va a ser la de después y ahorita ¿cuál nos van a interpretar? Vamos a interpretar Eufemia. Ah, bueno, ¿de cuál es esa? Es una canción que cantaba el señor Pedro Infante y nosotros la hicimos moderna al tiempo. Órale, va, te quedas con el micrófono, yo bailo, pero hasta el final. Ahorita toquen otra, la de Pedro Infante. Perfecto. Ellos son Calón Orteño, esto es Despierta San Diego, feliz vienes, disfrútenlo. Cuando recibas un mensaje sin razón. Ufemia, ya sabrás que entre nosotros todo terminó. A ver si al Facebook le da la manifestación. Ufemia. 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 El amor pa'l que te escribo, no quiero nada contigo Y quedamos como amigos para luego congalear